Vamos de nuevo al ámbito internacional, Josué Colmán estaba jugando en el Mazatlán y a propósito de muy buen rendimiento, tuvo muy buen rendimiento en la temporada 2023, Josué Colmán, y ahora estaría pasando a un equipo importante también del fútbol mexicano, es decir, que se quedará en tierras mexicanas. Josué Colmán, ex cerro porteño, está para fichar por el Pachuca. Pachuca que es una institución que ha llevado históricamente a muchos paraguayos, de hecho había un representante que generalmente, Hugo Jiménez, tenía muy buena relación con el Pachuca y en un tiempo llevó a muchos paraguayos en ese club. Bueno, finalmente ahora la oportunidad de vestir la camiseta del Pachuca la tiene este muchacho, Josué Colmán, que el último equipo en el que jugó en Paraguay fue Guaraní y después de Guaraní pasó al Mazatlán. Un jugador habilidoso, un jugador con buenas cualidades técnicas, un jugador dinámico que puede aportar muchísimo por supuesto, es un jugador interesante para cualquier equipo. Y si es que demostró un buen nivel en el Mazatlán, ¿por qué no hacerlo mucho mejor aún y valer la redundancia en el Pachuca? Está entonces para hacer refuerzo de Pachuca, solamente faltan mínimos detalles para que se convierta en este jugador. Reitero, Josué Colmán muy cerca de fichar por el Pachuca de México.